Vos trabajas tranquilo, dale o no, eh ¡La ura! ¡La ura! ¡La ura! La ura es normal, la ura es normal ¡Normal! ¡Normal! ¡Eso! ¡Normal! ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Siga! ¡Siga! ¡Párate! Pásame lo hacen ¡Párate! ¡Normal! ¡Párate! 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 ¡Eso! ¡Párate! ¡Eso! Todas esas cosas las prendiendas ¡Shh! ¡Shh! por adentro por adentro ah, perfecto proba todo bien, muy bien muy bien esto no te da aburrido bien, tengo que andar mucho en los brazos le voy a tocar un poquito ya porque abrí la mano con los brazos porque vos te está llegando así y vos lo abrí porque así de esa manera vos fijate anatómicamente como te resulta más fácil lo cromo, entende? como vos estés parado y como llega mejor tu golpe y siempre la guarde arriba para no están abiertas las piernas no están abiertas no están abiertas hay que quedar más parados con las piernas abiertas ahí si ¿está bien? dale 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 vas a tocar un poquito para ver que le vas a hacer no están fuertes, no están fuertes porque si no van a tocar ya estamos repaired ya están los tres ya pasaron tres ya pasaron tres ya son tres ¿por qué están los tres? children Gracias.